Este mensaje se lo voy a mandar a la señora Barcelé y al presidente de los Estados Unidos. Para la administración de la ONU, para el mundo entero, quiero que sepan que para lo único que sirve es para defender la injusticia. Mira Venezuela como está, mira Nicaragua como está y mira Cuba como está. La ONU para lo único que sirve es para defender los derechos de la injusticia. El que crea o el que busque apoyo con la ONU, creo que se está equivocando. Tu justicia la tiene que tomar por tu mano. Ningún nicaragüense, ningún venezolano y ningún cubano que no espere justicia de la ONU, esos están para defender los derechos humanos. No, ellos no están para defender los derechos humanos, ellos están para defender la injusticia. El mano cubano, el mano venezolano, el mano nicaragüense, a buscar su justicia por su propia mano. Nosotros no tenemos derechos humanos y para mi país que es Cuba. Si ustedes quieren morir como están muriendo los venezolanos, sigan creyendo en el presidente de los Estados Unidos y sigan creyendo en la ONU. La justicia, los países la tienen que buscar por su propia mano. No hay derechos humanos para ningún país, porque donde hay un dictador, la justicia de la ONU es para el dictador, no para el pueblo. No se dejen engañar. Barcelet, te digo, gracias por defender los derechos de los dictadores y no los derechos del pueblo. Los pueblos con ustedes no tienen justicia. A mis hermanos cubanos, los derechos de ustedes no lo esperen de la ONU. Para la madre cubana, que ve como se llevan a los médicos para los países de afuera y los médicos en Cuba no quieren atender a sus hijos. Porque lo que hay en Cuba es inteligencia médica. No le van a pagar a sus hijos el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Los médicos allí no quieren trabajar porque no le pagan. Los médicos allí están miendo para cumplir misiones, no porque le importa la vida de nadie. Los médicos allí son unos dictadores. Y para todos los países que quieran un médico cubano, ustedes lo que llevan para allí son dictadores. Olvídense que su vida le importa un pito como le importa la vida de su propio hermano cubano. Y para Videl, ayer usted me demostró que usted no está con el pueblo cubano. Y para la ONU, eso es para todos los países, si ustedes esperan justicia, desorganización, que locos están todos. A justicia hay que tomarla por su propia mano. No esperen justicia de que la ONU va a defender los derechos humanos. Si en mi país lo que más hay es opositores presos, por gusto y por nada. Hay menores presos, por gusto y por nada. Hay gente que salió dos manos, dos pies pacíficamente a reclamar su derecho y fue golpeado, atropellado y masacrado. Y la ONU vio eso y ahí están sentados todos con su gulo sentado y escuchando mentiras. No quieren hacer nada. Entonces mira, para Cuba, mis hermanos cubanos, para Venezuela y Nicaragua y México, pónganse duros. Ustedes si tienen alma, salgan a defender su derecho para que no le pase ni como Venezuela, ni Nicaragua, ni Cuba. Le van a remeter el comunismo dentro de ustedes. Y para los Estados Unidos también, tengan cuidado con eso, que ahorita se verán como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Eso es para México y los Estados Unidos. No esperen y para las madres cubanas que tienen hijos presos. Llegó la hora, la ONU no va a ser ni pinga. Esos muchachos van a tener ahorita un año de estar presos injustamente. Y sube vídeo, y sube maltrato, y sube esto. ¿Quién se ha pronunciado? Nadie. La justicia hay que buscarla por su propia mano. Nosotros sabemos los derechos que tenemos, como nadie no lo da, tenemos que buscarlo a la fuerza. Eso es lo que provoca tener organizaciones como la ONU. ¿Derechos humanos de quién? De ellos mismos y de la dictadura. Estos tienen derechos humanos para los dictadores, pero para el pueblo no. Patria, patria y vida. Aquí finalicé.